Bueno, ya estamos de regreso con ustedes, con noticias no muy alentadoras, un gran desafío para nosotros, porque tenemos un serio problema de salud en Chile y fue detectado por cuatro agencias de las Naciones Unidas que elaboraron un informe sobre la alimentación en Sudamérica. Según las cifras, las mujeres chilenas mayores de 18 años, la revisamos a continuación en nuestra pantalla, son las más obesas de la región, alcanzando ni más ni menos que el 31% de ellas que sufren esta condición en el país. Y aunque los hombres están por debajo de esta cifra, ocupan el segundo lugar en la tasa de obesidad sudamericana con un 24,9% de ellos mayores de 18 años. Una de las razones que aduce este estudio es el cambio de los patrones alimentarios, registrándose por una preferencia de altos contenidos en grasa, azúcar y, ojo, también la sal.